Aunque su renuncia fue anunciada, Mabel Félix solo espera la designación de otro director para el Consejo Nacional de Drogas. Sin embargo, Participación Ciudadana lamenta que el Consejo Nacional de la Magistratura no haya acogido la solicitud de diversos sectores de presentar una terna por cada uno de los cargos para dar oportunidad a la objeción de candidatos. Se hizo la deliberación a puerta cerrada, lo que les restó transparencia al proceso de selección de este importante tribunal. Y mientras Mabel Félix se compromete a cumplir su rol como miembro del organismo, Javier Cabreja critica la escogencia de candidatos por intereses políticos. Obviamente lo que primó en su selección fueron criterios de carácter político partidarios, que ya en el ejercicio de sus funciones esta gente no le deba lealtad de su cargo a ningún poder público y que actúen conforme lo establece la Constitución. Los integrantes del Tribunal Superior Electoral son los doctores Mariano Rodríguez Rijo, John Gugliani, Mabel Félix, Mariano Mendoza y José Manuel Hernández Peguero. Rosany Zapata, Noticias Telemicro.